Bueno, uno de los temas hoy por hoy que están en debate es la salubridad de nuestros ríos y sobre todo la erogación de los afluentes cloacales de diferentes ciudades. La provincia está llevando a cabo 16 obras, muchas de ellas financiadas por el Plan Castelo y otras por el Enosa. Como nunca, el gobierno de Río Negro está llevando un plan de saneamiento de la mayoría de sus ciudades, dividido en tres partes. Lo que es el Plan Castelo, propiamente dicho, que son 12 planes directores de cloaca en 12 localidades distintas, con una inversión de 1.800 millones. Por otra parte, los planes directores que desde el mes de julio del año 2016 presentamos a Lenosa, que es el ente nacional de recursos hídricos que atiende a este tipo de obras. Y además, dos obras ya en marcha. Una pronta a finalizar, que es el plan director de cloacas de la localidad de Cholechuel. Cholechuel es la última localidad en la cual tira crudo los afluentes cloacales. Estamos por terminar un plan director con vuelco cero. Y en San Carlos de Bariloche, lo que ya está iniciada y con muy buen avance, el nuevo módulo de la planta depuradora, la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales que atiende lo que es la cuenca del Nahuel Huapi. En los planes directores de cloaca, de los 12 planes directores de cloaca del Plan Castelo, nueve son de vuelco cero, en donde destacamos los más importantes como son el de las grutas, el de playas doradas, el de la localidad de Viedma, el de la localidad de Villa Regina, Conesa, Mainqué. Todas estas localidades hacen vuelco hacia el Río Negro y hoy la transformamos en vuelco cero. Y lo más importante, una de las estrellas, es la obra de la localidad de Cholechuel. Cholechuel, el resto de las localidades, para contarle a todos los rionegrinos, todas tienen plantas de tratamiento, excepto Cholechuel, que la estamos finalizando prontamente, se están llenando las grandes piletas, se bombean los líquidos cloacales arriba de la barda, como también va a ser Villa Regina, y ahí el resultado de los efluentes finales se vuelcan en lo que son campos para posteriormente se hace forestación. Esto es inédito porque además la provincia de Río Negro, en comparación con el resto de las provincias del país, hace punta en lo que es el tratamiento de sanidad. No sabrán los rionegrinos de que en el Río Paraná vuelcan crudo ciudades como Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Rosario, capitales y grandes ciudades que van a parar sin tratamiento de los efluentes cloacales hacia el Río Paraná. El Río Negro, más allá de lo que es Choele y lo que es Chipoleti, el resto de localidades trata hacia el tratamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta inversión? Ampliar las lagunas, ampliar lo que son las plantas depuradoras. ¿Por qué? Porque el crecimiento es exponencial y en los últimos años, sobre todo en las décadas pasadas, no se hizo ningún tipo de inversión.